Hemos convocado esta rueda de prensa para dar información sobre los hechos acaecidos en el día de ayer, en el que don Carlos Delgado Pulido, portavoz del Grupo Municipal ULEG, agredió a nuestro director general, a nuestro compañero, Francisco Javier Márquez Ortiz, director general de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad. Quiero darles a todos ustedes, a los representantes de los medios de comunicación, las gracias por estar en esta rueda de prensa, y también aprovecho para darles las gracias a todos los concejales del Grupo Municipal Socialista y otros miembros del Gobierno que hoy nos acompañan. Desde junio del año 2007, el señor Delgado Pulido es concejal en el Ayuntamiento de Leganés y desde entonces ha insultado a los diferentes alcaldes y concejales de esta corporación en centenares de ocasiones. No solo ha insultado a los concejales de gobierno, sino también ha insultado a los concejales de la oposición. Solo basta echar un vistazo a su cuenta de Twitter para darse cuenta de que utiliza una forma de expresarse absolutamente ofensiva con todos y cuantos formamos parte de la corporación municipal, y así, como decía, desde hace 11 años. Hasta tal punto que en dos ocasiones ha sido reprobado por este Pleno fruto de esos insultos que utiliza habitualmente como agresión verbal. En el pasado mandato fue reprobado por insultar, utilizó un insulto machista contra una asesora del Partido Popular y fue reprobado por ello en el Pleno, y en este mandato ha sido reprobado por insultar a un funcionario municipal. Como decía, son centenares los insultos que ha utilizado a lo largo de estos 11 años. Cualquiera que pueda ver mi cuenta de Twitter, por poner un ejemplo, podrá comprobar que en los miles de tweets que hay ahí colgados no hay un solo insulto hacia nadie, y así me consta que hacen la mayoría de los portavoces de los grupos municipales de los cuales forman parte de esta corporación. El señor Delgado Pulido utiliza una particular forma de dirigirse hacia el resto de la corporación, que es absolutamente ofensiva. Pero en el día de ayer, tragredió una frontera más, que es la de las agresiones físicas. No solo tenía suficiente con las agresiones verbales, sino que ha querido dar un paso más allá y ha entrado de lleno en las agresiones físicas. Ayer tenía una cita con el director general de Sostenibilidad y Servicios de la Ciudad, y acudieron a esa cita dos concejales, el señor Delgado Pulido y el señor Aranzana, para ver información de una de las obras del ayuntamiento, y durante un rato estuvo viendo información que forma parte de un expediente en el que había anotaciones manuscritas de algunos funcionarios. Al intentar hacer fotografías de esa información manuscrita de algunos funcionarios, en la que constaban datos personales de los funcionarios, el director general le culminó a dejar de hacer fotografías, porque esa documentación no es pública. Además, todos los concejales son conscientes de que para acceder a la información pública lo tienen que solicitar por escrito, y nosotros facilitamos cuanta información necesitan. En ese momento, el señor Delgado, con una actitud hostil y chulesca, como bien dice en la denuncia el director general, empezó a agredir al director general a través de un forcejeo, intentando hacerse de malas maneras con ese expediente, que es propiedad de este ayuntamiento, hasta el punto de que le han causado graves lesiones, o importantes lesiones, como se puede comprobar, y como así atestiguan el parte de lesiones, que inmediatamente se realizó en un centro de salud público de esta ciudad, y por la tarde en el hospital Severo Ochoa. Queremos poner de manifiesto que efectivamente el señor Delgado Pulido llamó a la Policía Nacional, que acudió rápidamente a la Casa del Reloj, a uno de los edificios de servicios administrativos de esta ciudad, donde está ubicada la Concejalía de Obras, pero pensamos que fue como una artimaña para intentar camuflar su agresión. El señor Delgado Pulido sabe exactamente qué tiene que hacer cuando, en su opinión, el gobierno no le facilita ningún tipo de información. Como él dice, él sabe perfectamente que ni la Policía Local ni la Policía Nacional puede obligarnos a suministrarle información a ningún concejal. Si él quiere información y entiende que el ayuntamiento le proporciona la adecuada, él sabe dónde tiene que dirigirse. Él ha recurrido en diversas ocasiones a los juzgados de justicia reclamando esa información. De hecho, la última vez que ha recurrido a los juzgados de justicia, a los tribunales de justicia, reclamándonos esa información, fue en el abril del 2017, en el que presenta un recurso con deciso administrativo para la protección de derechos fundamentales, porque entendía que no le dábamos toda la información que él necesitaba. Una denuncia que formulan los juzgados, y que él, por cierto, pierde porque el juzgado desestima su petición. Pero ese es el procedimiento adecuado que el señor Delgado Pulido ha utilizado en diversas ocasiones. Y por ello nos preguntamos por qué el señor Delgado Pulido, si entiende que no se le está facilitando esa información, por qué no acude a los juzgados que están a escasos 100 metros de distancia de la casa del reloj, en vez de llamar a la Policía Nacional, cuando él sabe perfectamente que la Policía Nacional no nos puede obligar a facilitar ningún expediente administrativo, si no nos lo ordena ningún juez. Él simple y llanamente llamó a la Policía Nacional, porque era consciente de que se había pasado de la raya, que había agredido al director general de Sostenibilidad y Servicios a la ciudad y quería ser el primero en hacer una llamada a la Policía Nacional para justificar su acción. El director general, ante esa agresión, ha tomado la decisión correcta y por ello cuenta con todo nuestro apoyo. Cuando los policías nacionales, cuatro policías nacionales, para ser exactos, se presunan en la casa del reloj y comprueban lo que había ocurrido, le recomiendan al director general que acuda a un centro de salud, a urgencias, para que le realicen un parte de lesiones y que después acuda a comisaría como así se ha realizado. Ante esta agresión, primero le manifestamos al director general de este ayuntamiento todo nuestro apoyo. En segundo lugar, quiero decir que vamos a continuar con todas las acciones legales precisas hasta conseguir que el señor Delgado Pulido sea condenado por agresión a este director general. En tercer lugar, anuncio que vamos a proponer a los grupos municipales la aprobación de una moción en el próximo Pleno Municipal para reprobar al señor Delgado Pulido por esta agresión y al señor Aranzana por participar también en esta agresión. Y en cuarto lugar, también les informo que voy a dar instrucciones a todos los miembros del gobierno para que no se reúnan a solas y a puerta cerrada con ningún miembro del Grupo Municipal ULEJ. A partir de ahora, todas las reuniones que pongan en marcha el gobierno con el Grupo Municipal ULEJ van a ser abiertas, con las puertas abiertas y desde luego con testigos. Estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran formularme a mí o al director general de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, don Francisco Javier Márquez Ortiz. Después de la visita al hospital, ¿cuál sería el parque médico? ¿Varía con respecto al pacificador? Luego, por otro lado, ¿cuándo se presenta la policía? ¿Por qué no se denuncia en ese momento? No sé si el procedimiento es que cuando llega a la policía se anuncia una denuncia o no y por eso espera... Es la policía, yo se lo digo a la policía, a los cuatro policías o a los cuatro agentes de Policía Nacional que están fuera. Digo que tengo una molestia, que me duele el brazo bastante, cuando me tira para atrás, cuando yo me caigo, me doy contra un armario y entonces digo que tengo molestias y tengo los dedos dormidos y son los agentes los que me dicen que vaya a la comisaría y lo denuncie. Son los agentes los que me dicen que vaya primero a un médico que me haga un parte de lesiones y que vaya a la comisaría y lo denuncie. Son los agentes los que me proponen que lo haga de esta manera. En el Hospital Severo Ochoa emite un informe que también se lo podemos facilitar sin ningún problema a las 16.45. Primero se acude, en cuanto se produce la agresión, al Centro de Salud de Ganesh Norte, donde un facultativo del Servicio Público de Salud madrileño hace el primer informe a las 16.45. En el Servicio Especializado de Traumatología del Hospital Severo Ochoa también se realiza un informe que dice que el diagnóstico clínico principal es la contusión en antebrazo derecho tras agresión, probablemente hematoma sin signos de alarma, donde se le practica un vendaje compresivo, se rotula la zona indurada, se le aplica frío local y se le receta los medicamentos habituales en este tipo de agresiones en previsión de una posible tumefacción. Pero, como decía, le podemos facilitar el informe del Hospital Severo Ochoa sin ningún tipo de problema. El director general ha también acudido al médico a primera hora de la mañana para realizar las primeras revisiones y le han dado la baja durante unos días. ¿Cómo se produjo la agresión? ¿Podría ser el tratamiento? Yo intenté, le dije que lo que estaba haciendo no era ético, no era legal y que incurrían un montón, infinidad de delitos en ese momento y que no podía hacerlo y que yo no podía permitirlo como funcionario eventual que soy en este momento y como director general, que no podía permitir. Puse mi mano encima de los documentos para evitar hacer imágenes y fotos y entonces me agarró y ya me manipuló y me lanzó hacia atrás. Me lanzó hacia atrás intentando hacer fotos. Fue así como ocurrió. Yo perdí el equilibrio, es verdad, perdí ya el equilibrio y ya me fui para atrás y bueno, tuve que reponerme y reincorporarme de nuevo para poder recoger los documentos que quedaban encima de la mesa. ¿Más preguntas? ¿Esos documentos al final que fueron requisados, se quedó el ayuntamiento que ha ocurrido? Bueno, es que los tenía el señor Delgado porque estaba empeñado en bueno, pues en llevárselos a toda costa. Cuando llegan los funcionarios de Policía Nacional, él se empeña en que los funcionarios de Policía Nacional se los queden. Los funcionarios de Policía Nacional en un primer momento se los quedan porque que se los lleve la Policía Nacional y en comisaría no lo devuelven porque la Policía Nacional sin una orden judicial no se puede llevar ningún expediente administrativo del ayuntamiento. Por eso hacemos hincapié nosotros en que la Policía Nacional en ese momento no tenía ningún tipo de competencia. Si el señor Delgado quería conseguir el expediente y entendía que no le facilitábamos la información suficiente, tiene que recurrir a los juzgados de justicia para solicitar ese informe y no llaman a la Policía Nacional que no nos puede obligar a entregar ninguna documentación a nadie. Los policías se encontraron un poco ante esa situación se llevaron un sobre con documentación y como decía la comisaría no lo han vuelto a devolver sin ningún tipo de oficio porque son conscientes de que los policías no debían haberse llevado absolutamente nada. Por tanto, la llamada del señor Delgado al 091 solo tenía como objetivo en cubrir su agresión. ¿Eran unos documentos especialmente sensibles de que trataban porque tenían notaciones personales de funcionarios? Sí, sí, eran partes de trabajo. El señor Delgado y el señor Aranzana estaban revisando documentación de obras del Ayuntamiento. Son obras que se ejecutan con cargo al contrato de mantenimiento de la vía pública y lo que tenía son incluso información manuscrita de los propios trabajadores del Ayuntamiento, de los propios funcionarios. no son informes que forman ni las facturas ni el expediente administrativo sino que es documentación que conforma el expediente pero como decía había anotaciones incluso a mano e información personal con su DNI de algunos de los trabajadores municipales en concreto se trata de las obras en un aparcamiento que está junto al Polideportivo Manuel Cadenas una zona de tierra que se consolidó mediante grava un poco para permitir que se pudiese utilizar como aparcamiento para los alumnos del Instituto Luis Vives que está justo al lado y que lo utilizan como zona de aparcamiento de forma diaria pero vamos que forma parte del mantenimiento de la ciudad Antes del forcejeo o la caída de la presunta agresión ¿Hubo algún intercambio de insultos? ¿Han hablado de que llegó una actitud hostil y chulesca? ¿Hubo insultos antes hace usted? Desde el primer momento cuando entraron me llamaron corrupto sinvergüenza chorizo falsificador esto no dejó de producirse hasta el momento de la agresión y en el momento de la agresión cuando yo abro la puerta nervioso estaba muy nervioso es verdad cuando abro la puerta para evitar para que me pase nada más ya me dan miedo me dan miedo en este momento siento miedo cuando me dan miedo y abro la puerta ellos me siguen insultando pero más bajo me siguen diciendo corrupto sinvergüenza vamos a acabar contigo vas a acabar en una esquina que no sé qué quiere decir eso vas a acabar en una esquina este tipo de cosas me las dice todas Carlos Delgado y Aranzana y Carlos Aranzana en el momento en el momento que me empuja él me manipula coge la documentación y no me deja hacer copia yo digo por favor me la facilite y entonces él me empuja para atrás me empuja para atrás yo me doy yo es cuando me doy contra el armario pierdo el equilibrio tampoco me socorre me deja caer no sabemos en cualquier caso pues ellos van a dar traslado a los juzgados de la denuncia del director general y de la documentación que la policía estime oportuno igual que el facultativo del centro de salud también está obligado a facilitar su parte de lesiones al juzgado me imagino que el juez también pedirá un informe lógicamente a los policías que acudieron a la casa al reloj pero vamos nosotros desde luego no lo conocemos ¿Había otras personas allí que trabajaran ahí que pudieran atestiguar lo que pasó o estaban ustedes solos en ese momento? Estábamos los tres solos esa es mi equivocación no haber dejado la puerta abierta normalmente siempre me reúno con Carlos Aranzana me extrañó que vinieran los dos ayer venían muy me dio la actitud venían muy soberbios y empezaron digo que nada más cerrar la puerta empezaron a insultarme yo pensé que era lo mismo de siempre lo que hacen habitualmente lo que hacen habitualmente y tampoco le di más importancia no pensando que iba a haber una agresión pero yo cerro la puerta por comodidad para ellos para que trabajen a gusto no nos interrumpan como siempre hago y ahí fue cuando se produce toda esta situación desagradable ¿es habitual que cuando se reúnen a solas con Carlos Delgado o con Carlos Aranzana o con usted como otros miembros del gobierno ellos estén interpándoles e insultándoles? conmigo es de manera constante sí conmigo es de manera constante a mí todos los miércoles me insulta el señor Aranzana a las 10 de la mañana en la comisión de contratación antes de levantarse dice el señor Aranzana me insulta todos los miércoles pero vamos que en fin que en la cuenta de Twitter del señor Delgado podemos ver habitualmente el nivel de insultos a los que nos someten a todos los concejales del gobierno y a muchos concejales de la oposición es decir que es tan sencillo como hacer un repaso de los últimos días del señor Delgado su forma habitual de dirigirse al resto de los compañeros de la corporación que además solo utiliza él y algún compañero suyo de la ventura ¿alguna pregunta más? ¿no? pues muchas sí simplemente un apunte llevan diciendo en las últimas horas desde el momento de la mes que están esperando a que llegue un momento para desmontar ¿temen? es decir tanto el agredido en este caso como el ángel yo sí yo sí temo tengo que me vuelva tengo miedo tengo que me vuelva a pegar esta mañana me he puesto a llorar delante de mi médico de familia tengo miedo a que me vuelva a pegar tengo tristeza eso es lo que tengo ahora mismo es un sentimiento de tristeza nunca he visto esto en política tengo un sentimiento de tristeza eso sí tengo me duele tanto la agresión como la tristeza que tengo en este momento eso sí me duele de verdad como decía el director general lo que nos preocupa es la escalada de tensión que vive esta corporación en donde se amenaza no solo a concejales del gobierno sino a otros concejales de la corporación y donde al final hay un incremento de la tensión provocada única y exclusivamente por los concejales de ULEG no hay ninguna otra formación política que utilice estos métodos agresivos tanto verbales como físicos y desde luego bueno pues es que hay que denunciar este tipo de actitudes porque no benefician absolutamente nada a los ciudadanos yo no encuentro ninguna justificación ni ningún motivo para utilizar ni esa agresividad verbal ni desde luego esta agresividad física no tenemos ningún miedo a lo que quiera plantear o decir el señor Delgado y si su argumento es que fue el que llamó a la policía nacional efectivamente eso lo reconocemos en el caso del reloj fueron cuatro acudieron cuatro policías nacionales y tenemos claro que él llamó a policía nacional como forma de encubrir su agresión porque si él quería buscar que bueno pues que a alguien le facilitase más información él sabe perfectamente dónde tiene que recurrir como ya lo ha hecho en otras ocasiones la policía nacional como decía no nos puede obligar sin un orden judicial a darle ningún tipo de documentación a nadie ni la policía local ni la policía nacional para eso están los juzgados de justicia ordinaria algo más pues muchas gracias 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 gracias